Hola, hola mis amigos Buenas tardes tengan todos y que ven ustedes Sus amigos, el gallo pavo, el gallo el corrido, cantando y como se trae aquí del puerto de Acapulco Mis amigos, hoy estamos en Dominguito Alegre 23 de junio amigos 23 de junio, Dominguito Alegre Y estamos grabando en la playa Majagua Vamos a grabar su segundo video de la playa Majagua De aquí de Puerto Marqués Así que los invito a ver este bonito video Y si les gusta el video, mis amigos No olviden darle like Y compartir el video y suscribirse Así que, dígame Ah, mire, ¿cómo estás señora? Bien, mi esposo, le gustan mucho ver sus videos Ah, hola Sí, ya estuvimos conversando con el señor Manuel Pásenme para acá tantito para que la vea el sol Para que la vea el sol Ya, ya, ahí ponte para A ver si pasa, a ver si pasa El sábado tiene la mañana a ver si pasada Ah, sí, de verdad Le digo a mi esposa, a ver si pasa Sí, pero fíjese que cambio de playa O sea, no, un domingo me voy a una El otro domingo me voy a la otra Y así, y como son muchas playas Aquí tiene como un mes y medio que vine la última vez Ajá, mire coincidió Hasta, hasta hoy, hasta hoy que vine Sí, vimos un reportaje desde que pasamos de buracar y todo Y todo eso Estaba allá en Caletilla Sí, no hombre, feo, eh, todo eso feo Sí, no, no es que Dios mire No, ahorita está bonito, eh, está bonito Sí, yo no dejé de transmitir, eh Yo me iba a transmitir, porque aquí no había ni energía eléctrica Mucho menos internet Así que yo me iba a Chilpancingo Grababa un día Y al siguiente día Molaba Chilpancingo Ajá A subir los videos Sí Y así fue como estuve reportando, pues Un día grababa y al otro Molaba Chilpancingo Porque allá no pasó nada, pues Ajá Y solamente así Y los demás compañeros youtubers de aquí del puerto No subían nada Porque se estaban esperando hasta que regresara el internet Pero el internet regresó así Aquí hasta las tres semanas, cuatro semanas por ahí Tardó, tardó mucho Y acá la persona que entrevistaba Usted les preguntaba ¿Cómo es? Ya más o menos está, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Ahorita que ya Chilpancingo Lleno? No, pues ahorita está llenísimo, eh Sí Allá en Puerto Marqués Ahorita grabé allá en Puerto Marqués Está llenísimo la playa ¿Deberían nacer un manito? No, no tanto, no tanto Esto ha sido un buen apoyo para el puerto de Acapulco No, 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 no No, no creo merecer tanto, la verdad Pero, a nosotros sí, eh Porque no había nadie Ajá Para el turismo Claro que sí, claro Que Dios le dé salud Para que siga Mándale salud a ver, a la raza A la familia que se quedó No es que no nos íbamos trair Pero pues fue una oportunidad Que no podíamos desaprovechar Pero saludos Bueno, mis amigos Ahí está la palabra del señor Manuel Manuel Cruz creo que me dijo que se llamaba Y mientras seguimos Seguimos reportando Acá están otros seguidores del canal Me están llamando, ven amigo Hola, ¿cómo están? ¿Qué dice? ¿Cómo lo están pasando? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo Tranquilo, dice ¿De qué? ¿Te quemaste ya? Híjole No hombre, ponte bloqueador puesto también A mí ya no me hacen nada Porque ya estoy negro ¿De dónde visitan ustedes? Sí, todo bien ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Ah, están ¿Solto? Ah, ok ¿Pero del Estado de México? Sí, sí En Lima de México Órale Bueno Me da mucho gusto Saludos ¿Qué pasó, mi hijo? Mi mamá Y papá Tiene la libre al bus Y el hijo de aquí Bueno El casa vivo Y el hijo de aquí Órale, mi amigo Ya está, pues Sale, pues Síganla pasando un poquito Nos vemos Bye Te preocupes por mí Aquí todo es igual Como cuando estabas tú Ahí está Flores Flores De mis amores Jamás Ha de volver Los niños Por su madre Cuando miran Que su padre Puede llorar Quisieras Que haya mucha falta Y decirte Que regrese Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vá, mamá! ¡Sí! Ni para preguntarle Cómo la están pasando Porque la están pasando A todo dar ¿Verdad? ¡Súper chévere! ¡Eso es todo! A ver, mandame un saludo Pues ¿A quién? A donde tú quieras Saludos a mi padre A todos mis hermanos ¡Familia! ¡Gracias! ¡Saúl! ¡A la cocina! ¡Un saludo! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡A la familia! ¡Órale! ¡Familia Alonso! ¿De dónde? ¡Ménez Cabrera! ¿De dónde? ¡De la ciudad de México! ¡De la ciudad de México! ¡Órale! ¡Saludos! ¡Aquí todo sigue igual! ¡Como cuando estabas tú! Se llama El Gallo Pavo ¡Ah! ¡El canal! ¡Ahí lo buscan! ¡Súbele! 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 ¡Ay! ¡Al cabo están tristes! ¡Míranlo más! ¡Eso es todo! ¡Saludos! ¡Saludos! Mis amigos, pues aquí la playa da para eso y para más amigos Aquí se divierte uno De lo lindo Dan ganas de bailar, de gritar, de cantar Dan ganas de hacer muchas cosas amigos De bañarse y todo Peor o si tienes unas, dos o tres chelitas ya entre pecho y espalda amigos La verdad la playa es maravillosa amigos Véngase para acá amigos Véngase Y luego miren el agua El agua como está de De sabrosa, relajante Y todo mis amigos Si no vienen porque de plano no quieren venir Saludos Saludos ¿Qué? Saludos Saludos Hola bebé Hola a todos los de Acapulco Ya se va a ir Ya la asusté Ya la asusté Ok Saludos, saludos Saludos, saludos De la Valle de Bravo ¿De dónde? De Valle de Bravo De Valle de Bravo Órale Ya está la bandota de Valle de Bravo ¿Eh? La más puta La más puta A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver La más piruja La más piruja de Valle de Bravo Valle de Bravo Acá mijo No pues tiene un título Este Ella es Si por eso Ella pues nada más Ella, ella Ella, ella no Le digo que ustedes no Pues mi respeto para ustedes Pero él Ella está diciendo eso pues Ella es lucha Por eso trae la dona Ah, sí No, no Me va a sancionar YouTube Me va a sancionar YouTube Ok, mis amigos Saludos Sigue la persona bonito Dale Dale El canal se llama El Gallo Pavo Por si lo quieren seguir en YouTube El Gallo Pavo Acuérdense En YouTube Y también en Facebook La página se llama El Gallo Pavo Sale No se lo olvida Ahora pues El Gallo Pavo Dale Ok, mis amigos Les decía que Acapulco Es maravilloso, amigos Con sus playas bonitas Miren nada más Cómo se está portando Acapulco Y sus bañistas Mis amigos Si no quieren venir a Acapulco amigos Porque no quieran pues Pero La verdad Está maravilloso Ya mi hermano Acabo de divertirse Aquí tenemos los deportes acuáticos Moto Lancha Bananas Snorkel Hasta para caída Le conseguimos Barato Barato Como la carne de gato No se van a arrepentir La mejor playa para los niños Si Es lo que siempre promovemos Brother Preguntan por el huerco ¿El huerco? El huerco Sale brother Sale huerco Ahí está mis amigos Hola Hola Buenas tardes ¿Quieren mandar un saludo A la cámara? Hola José Morelos A Morelos Órale A Cuernavaca Morelos A Cuernavaca Morelos Y el perrito ¿Quién? ¿No muerde? Donat Lucas ¡Ah, cariño! ¡Ah, cariño! Cuidado No, 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 no Está bravo No quiere Vas a salir en la tele Hombre ¡Híjole! Ni modo pues Saludos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Miren nada más amigos Cómo está La playa Mahagua La playa Mahagua Hoy Dominguito Alegre 23 de Junio A la calle Más agua, mis amigos, miren. Qué bonita es la playa Más Agua. Muy bien, mis amigos, así llegamos al final de este bonito video de la playa Más Agua. Esperando lo hayan disfrutado. Ya saben que si les gustó el video, por favor de darle like y compartir este bonito video para que vengan más personas a disfrutar lo que ustedes acaban de disfrutar. Saludos para todos y nos vemos en el siguiente video.